Bienvenida al subsecretario de Tierra y Hábitat, estamos hablando del doctor Ángel Sarmiento. ¿Cómo está doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. Bueno, hay obviamente toda una expectativa en torno a lo que ha pasado y a lo que va a pasar, ¿no? En relación a Parque La Vega, se han detectado algunas irregularidades, de hecho hoy se sigue trabajando en este tema y me gustaría que me cuente un poco, que me contextualice cómo se va a abordar toda esta situación, ¿no? Bien, nosotros estamos en este momento trabajando en la respuesta que han hecho las personas, los descargos que han realizado, aquellos poquito más de 100 que fueron notificados de que deben desalojar en virtud de que existía alguna incompatibilidad que les impedía ser titular o beneficiario de un permiso de uso precario, en este caso de acceso a un terreno que entrega la provincia. Paralelamente, estamos atendiendo a las personas que tenían algún documento válido y que han quedado afuera de la urbanización por alguna circunstancia administrativa. Estamos llevando adelante, por orden y decisión del Ministro Baltasar Sarabia, una auditoría interna que la lleva adelante la sindicatura en la provincia. Estamos también, por pedido del Ministro, llevando adelante una investigación sumarial a prácticamente la totalidad de los empleados para poder determinar responsabilidades, si así las hubiere. Es por todos conocido que hay una causa judicial que se está instruyendo. De hecho, yo asumo el día 18 de febrero y se me notifica ese mismo día de que se iba a realizar un allanamiento y a partir de allí nos pusimos a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario con esta investigación. Así que, bueno, trabajando mucho, pero tratando de dar respuesta. Ah, y no me quiero olvidar algo que es sumamente fundamental, que es el proyecto de ley que envió el gobernador a la legislatura, que implica la expropiación de un terreno colindante a la urbanización de Parque La Vega para darle precisamente solución a estas personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se plantea al momento de pedir o solicitar un terreno? Porque se habló mucho de especulación, se habló de venta, obviamente, de lotes, que eso lo terminará de definir y de dirimir seguramente la justicia, con todo lo que se pueda presentar como prueba, si existió o no la comisión de ese delito. Pero, ¿qué es lo que ocurre en relación a esto? Porque también hay mucha especulación, hay muchísimas familias que necesitan, obviamente, un lugar para edificar su vivienda, para poder instalarse, y hay muchos otros que aprovechan este marco para comprar o para hacerse de terrenos en distintos lugares. De hecho, también se ha denunciado la intervención de la corriente clasista y combativa dentro del marco de lo que ocurría con Parque La Vega. Sí, yo no sé si hablar de organizaciones. A mí me parece que hay personas inecrupulosas que tratan de buscar algún beneficio con la tierra de aquellos que menos tienen, digamos, porque debe quedar absolutamente claro de que el gobierno de la provincia, en particular la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, entrega terrenos para las personas que más lo necesitan, que no tienen un lugar, que son carentes de recursos, y no tienen cómo adquirir un terreno. Que esto haya sido utilizado por algunos inescrupulosos para poder hacerse espuriamente de recursos, claramente es una ilegalidad, digamos, y por eso es que está interviniendo la justicia penal investigando de que esto suceda. Así que queremos alertarlos a los ciudadanos. Hay algunas personas que de verdad necesitan y creen en el camino más rápido, que es comprando barato un terreno que pertenece al Estado. Nosotros les aconsejamos que no lo hagan, no es legal, y evidentemente este tipo de situaciones al ser descubiertas va a significar desalojo, va a significar intimaciones. Claro, que pierdan ese dinero, o sea, en realidad no les sirve. Pero además les va a generar una causa penal. Nosotros a todo aquel que ilegítima e ilegalmente tenga un terreno en el Estado los vamos a denunciar por usurpación, defendiendo y teniendo en cuenta de que son muchísimas las familias salteñas que de verdad tienen derecho a acceder a un terreno, que necesitan un lugar donde vivir y no podemos permitir este tipo de ilegalidades. Ángel, ¿y cómo se va a manejar esto de ahora en más? ¿Va a cambiar algo la modalidad? ¿Se va a implementar un nuevo sistema? Porque obviamente también es muy difícil este cruce de datos, por más que ustedes lo hagan, también tiene que ver con la especulación de la gente. Lo hablábamos el otro día con Matías Posadas, que estuvo a cargo del IPB durante mucho tiempo, lo que ocurre por ahí, que la gente no termina de escriturar. Entonces hay datos que no se encuentran en inmuebles. Esto puede tener que ver con muchas razones, pero también con la especulación. Entonces, para que los terrenos, para que las viviendas en general lleguen efectivamente a quienes de verdad lo necesitan. Bueno, nosotros creemos claramente que tenemos que sistematizar administrativamente la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Ahora, por primera vez, hemos cruzado los beneficiarios anteriores con los nuevos beneficiarios y esto ha surgido aproximadamente 40 o 50 casos de personas que ya habían recibido un terreno en una urbanización anterior y que por no haber hecho la escritura y no estar inscritos en inmuebles, no eran detectados. Ahora, este es un requisito que vamos a incorporar en todas las urbanizaciones futuras. Vamos a cruzar los datos de todos los beneficiarios que ya obtuvieron una solución por parte del Estado, porque en realidad el espíritu de la ley es ese, digamos. Que nadie que ya ha recibido una respuesta del Estado tenga que recibirla nuevamente perjudicando a aquel que está esperando esta oportunidad. Así que tenemos que normalizar todo el sistema de archivo y carga de datos para que esto sea absolutamente claro y transparente. Vamos a abrir una oficina de control ciudadano, vamos a insistir con los sorteos porque creemos que de verdad es la forma más transparente de poder asignar un terreno entre aquellas personas que lo necesitan. Y la oficina de control ciudadano va a ser un control previo, digamos. Todos los ciudadanos van a poder consultar el listado de personas que se van a incorporar al sorteo para evitar precisamente este tipo de situaciones, que haya duplicidad de beneficiarios con varias entregas por parte del Estado y que sean los mismos ciudadanos los que puedan colaborar con el Estado para que sea lo más transparente y claro posible. Así que, y obviamente tenemos que trabajar seriamente en la planificación a futuro para darle certeza a las más de 7.000 personas que en Salta Capital en principio están buscando una solución habitacional, inscribiéndose para obtener un terreno. Es mucho el trabajo que nos queda por hacer. Claramente tenemos que definir que por decisión del gobernador de la provincia y a raíz de estas circunstancias que se ha generado con la investigación penal de la entrega de lotes, que no existen y va a existir intermediación política entre la necesidad de los ciudadanos salteños y la respuesta del Estado, que eso les quede absolutamente claro. Bueno, esto se va a manejar así. Obviamente se está terminando de constatar, de verificar mucho de lo que ustedes ya tienen en un primer panorama, por lo menos, para proceder, para dar intervención a la justicia si fuera necesario. Hay gente que se ha retirado voluntariamente. Sí, que es lo que consideramos que es adecuado. ¿Por qué? Porque aquella persona que no se retire voluntariamente, a nosotros va a ser parte de esa situación de rebeldía al Ministerio Público, se va a constituir no solo en un ocupante ilegal, sino que va a tener una causa en contra por usurpación. Eso va a significar que no va a poder recibir en ningún momento ningún beneficio del Estado, ni de Tierra y Hábitat, ni del IPB. Entonces, le pedimos que por favor entiendan de que no pueden mantenerse en una situación de ilegalidad. Esta es la decisión que se ha tomado del Ministerio y vamos a hacerla claramente. Aquellos que han hecho un descargo y que han demostrado, por ejemplo, hay personas que ya habían cedido un porcentaje de su propiedad a un familiar y estaba todavía en trámite en inmuebles. A esas personas les vamos a dar el tiempo para que pueda acreditarlo. Obviamente, no queremos, si queremos actuar desde la legalidad, que ninguna acción por parte de la subsecretaría tenga algún sospecho o viso de este tipo de circunstancias. Así que vamos, si es necesario que demos algún plazo, lo vamos a hacer. ¿Se dio el caso de familias que tengan lotes que se los hayan entregado y que sean colindantes? ¿Eso se ha verificado también? ¿Hay alguna irregularidad en relación a eso? Estamos investigando. Fruto de la investigación, el despediente tiene casi 700 hojas en los primeros 10 días de investigación del entrecruzamiento de datos que hicimos con el Ministerio de Primera Infancia. De allí surgieron tres distintos tipos de acciones que estamos llevando adelante. La primera tiene que ver claramente con aquellos que tienen una incompatibilidad, o sea, que ya han recibido un terreno o tienen una propiedad inscrita a su nombre, de que deben abandonar los terrenos. La segunda acción comienza esta semana y tiene que ver con el relevamiento de una gran cantidad de casos que han resultado adjudicados y que, por ejemplo, no tienen número de expediente. Para que efectivamente, de constatar esto, veamos qué decisión vamos a tomar al respecto. Hemos encontrado algunos casos con algunas falencias o fallas en el expediente o que el expediente no se corresponde con el número que la persona está encripta o que no se corresponde el nombre con la persona que tiene en trámite el expediente en la subsecretaría. Todo esto estamos poniendo en conocimiento de la fiscal Poma para que se haga, por un lado, la investigación penal que corresponde y administrativamente ver cómo podemos solucionar para darle respuesta a la gente. Bueno, acá me preguntan cuál es la dirección de Tierra y Hábitat, ¿no? Es en la Santiago del Estero, 2225. Otro mensaje dice, a mí me parece que no se soluciona el tema de las tierras tomando otras, bueno, y da el nombre de una familia. Dice, ¿por qué tanto castigo a gente que usurpó y no ponerse mejor en el lugar de ellos? Bueno, es que hay toda una serie de trámites y de requisitos que hay que cumplir, obviamente, y que tienen que ver también con el respeto hacia otras familias que están en las mismas condiciones, ¿no? Eso también hay que... Claro, pero además hay muchísimas personas que están en condiciones, digamos. Entonces, es por eso que no podemos aceptar ni con validad una usurpación que claramente es un delito, digamos. Habiendo tantísimas familias que reúnen los requisitos, que hacen los trámites, que se ponen a disposición de la justicia, que acercan la documentación y que tienen necesidad, nos parece que es allí a donde debemos apuntar y no convalidar situaciones ilegítimas. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, recordémosle a la gente, para aquellos que no están inscritos por ahí, para aquellos que han presentado y quizás no han actualizado sus papeles, ¿cuáles son los papeles que tienen que estar en orden dentro de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat para poder ser partícipe de la justicia? Primero tiene que haber una solicitud, digamos. Como una persona tiene que pedir la posibilidad de poder acceder a una solución habitacional que se le entregue un terreno por parte del Estado. A partir de allí, los nuevos requisitos, y hemos establecido ahora porque hemos recibido muchísimos reclamos en virtud de que había personas que aparentemente no eran carentes de recursos, que tenían vehículos costosos y que habían obtenido un terreno por parte del Estado. En virtud de eso, ya a partir del mes de marzo, los requisitos son, a través de una declaración jurada de ingresos, que se trate de personas carentes de recursos o de bajos recursos económicos, tal cual lo determina la ley, la solicitud del terreno, los documentos de identidad, tener una residencia inmediata de cinco años anteriores a la solicitud en la provincia, en la ciudad, perdón, de Salta, o en la ciudad donde determine y quiera acceder a un terreno, acreditar la tenencia de los hijos, si se trata de personas que estuvieran separadas o divorciadas y presentan un grupo familiar conviviente. Decir quién va a ser el grupo familiar conviviente que va a vivir con ellos, si se trata de mamás solas, que hay un montón de casos con sus hijos, podemos determinarlo de esta manera, porque eso tiene que ver con la titularidad, si se encuentran personas que han contraído matrimonio o que se encuentran en pareja, determinar esto a través de certificados de residencia, si tiene tenencia de algún adulto mayor, poder acreditarlo fehacientemente también, el certificado de que no tiene ninguna propiedad que se obtiene en el Instituto Provincial de la Vivienda, para que no ha recibido un beneficio del Estado, y en la Dirección General de Inmuebles el mismo trámite que implicaría lo mismo, y a partir de allí poder nosotros ya darle curso al expediente, luego de ello vamos a inscribir un listado de personas que van a poder ser beneficiarios de un terreno, las cuales van a poder ser contratadas a través de esta oficina de control público que vamos a abrir, y obviamente hecho el sorteo con Escribanía de Gobierno, para que quede la certeza más clara y absoluta de que pretendemos y queremos hacerlo con toda la transparencia. Bueno, se han agregado entonces requisitos para ser más eficiente, y para que efectivamente esto llegue a quienes más lo necesitan. Así es. Camila... ¡Gracias!